Riva de Neira, presidente de la Cámara de Transporte Pesado, en contacto telefónico con Avia Yala Televisión, indicó que con el tiempo y la decisión de los gobiernos de Perú y Bolivia, esperan se pueda realizar inversiones que permitan el almacenamiento y flujo de carga por el puerto de Hilo. Nosotros como transportistas hemos tenido determinar la rapidez en cuanto a tiempos del proceso de descarga y esto es beneficioso para la operativa nuestra como transportista. Indicó también que de manera paralela se ha podido observar que Hilo es un puerto que sirve para las exportaciones de mineral y para las importaciones de mercaderías de gran volumen como el metal. Los compromisos que se vayan a realizar en el futuro, sin duda, van a marcar un hito muy importante para el comercio internacional boliviano y mucho más cuando existe ya el estudio para poder realizar el tren bioceánico. Por otro lado, señaló que la intención del monooperador privatizado de la terminal portuaria de Arica está buscando la posibilidad de generar una zona extraportuaria y que el transporte boliviano ha hecho crecer a la población de Arica y hoy en día se está buscando el crecimiento en el sur del Perú. ¡Gracias!